Y por supuesto, como le decíamos antes de irnos a la pausa, nosotros tenemos a este gran boliviano, quienes nos orgullece presentarlo. De verdad, Javi, bienvenido. Permítame, vamos a pedir el micrófono para que podamos conversar un poquito con él, para que nos cuente esa experiencia que ha sido inolvidable. Y supongo que él también allá con la guitarra aquí, todo lo que ha vivido esa noche, además toda la gente que te gritaba y por supuesto que te estaba elogiando. Pero permítame, por favor, quiero escuchar todo lo que tú tienes para decirnos. Bueno, primero, buenos días a todos. Ha sido una experiencia increíble. Desde todo lo que es el concurso. A ver, ahí por ahí vamos a arrancar. Primero, tuviste entre los 10 escogidos. Desde ahí, por favor, vamos a arrancar cuando ya pasaste a los 4. Sí, en realidad ya solo mandé el video como que bueno, así veamos la suerte. Y me entero que estoy entre los 10 y ya fue la campaña para recolectar votos. Claro que sí, como nos habías contado. Sí, y recolectar votos durante una semana. Después de recibir la noticia que quedé entre los 4, de ahí vinieron 4 días muy largos de esperar a que pase todo el carnaval. ¿Qué hacías en las noches? Pensabas en eso. Decías, ¿cómo sería la noche? Sí, y también hablábamos un poco con los chicos, con los otros finalistas. ¿Cómo sería? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos van a decir? Etcétera. Y fue una espera bastante larga, a pesar de que solo fueron 4 días. Y ahora estaban ahí los 4 que habían sido ganadores después de los 10. Cuéntame eso, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sentiste cuando estabas frente a ellos? Bueno, estábamos los 4 chicos con todo el equipo técnico de Maná. ¡Guau! Y nos dijeron ya, va a venir uno por uno, nos explicaron, nos pusieron apodos a cada uno. ¿Qué te pusieron a ti? Harry Potter 2. ¡Harry Potter 2! ¡Perfecto! Y ya tocamos uno por uno, luego nos dijo hace rato sí, bueno, que por esto, por esto, por esto, elegimos a Harry Potter 2. Y yo, feliz, ¿no? ¿Qué hiciste? En ese rato como que, guau, como que gritaba y todo el equipo se puso de, ah, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar, o sea, en el ambiente de juego, ¿no? Pero después feliz, ¿no? Ya. Perfecto. Pero antes que me sigas contando de tu experiencia y cómo te sentiste, vamos a ver tu participación en este gran concierto Maná en Bolivia, junto a Javi, un boliviano que ganó el concurso. ¿Sabes cómo fue este plazo? Él se llama Javier Vargas. ¡Gracias! ¡Que se oigan, mi gente! ¡Que se oigan! Y si conocen esta canción, quiero ver a todo el mundo sentado. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, Caby por traernos este hermoso e inolvidable momento! Y ahora nosotros continuamos con la revista y estos son consejos para ti.